Para que no me olvides Y me recuerdes cuando estén lejos Han sido mis caricias Nuestros abrazos y nuestros besos Para que no me olvides Y este presente en todos tus sueños Te ha dado mi cariño Que es lo más caro y mejor que tengo Para que no me olvides Ni siquiera un momento Y sigamos unidos los dos Gracias a los recuerdos Para que no me olvides Ni siquiera un momento Y sigamos unidos los dos Para que no me olvides Para que no me olvides Y me dediques un pensamiento Te llegarán mis cartas Que cada día dirán te quiero Para que no me olvides Para que no me olvides Ni siquiera un momento Para que no me olvides Ni siquiera un momento Y sigamos unidos los dos Para que no me olvides 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 Ni siquiera un momento Y sigamos unidos los dos Y sigamos unidos los dos